Hola, hola Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Stephanie, también bienvenida. Gracias. 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 Hola, Carla. Bienvenida. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Hello, Claudia Beatriz. Bienvenida. Good night. Hello. Hello, Cindy, también bienvenida. Hi, teacher. Good evening. Hello. Good evening. Diana, bienvenida también. Thank you, teacher. Hello. Alexis, as well. Bienvenido. Good evening. Buenas noches. Hello. All right. Ya que son las ocho, vamos a dar inicio en tres minutitos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amores. Buenas noch, estado. Juan Osegueda, bienvenido también, welcome to the class. Vamos a ver antes de iniciar, no sé si alguien ha tenido algún problema con plataforma, algún ejercicio. Eh, que no les ha salido bien o algo, lo podemos discutir ahorita antes de la clase. A mí ahorita lo ando buscando. Ah, ok, ok, no problem. Ok, thank you Stephanie. Jennifer Nuemi, bienvenida. Good evening. Hello, good evening. ¿Qué es el 3 del 1.10? Vamos a ver. Hello, Alejandra, bienvenida. Hello, teacher. Hi. A ver, Carlos Rubén, también bienvenido. Good evening, teacher. Hello, good evening. Ok, eh, veo Claudia Beatriz que dígame qué es lo que ha puesto para más o menos ver el orden en el que lo ha puesto. Lo he puesto en... Lo he puesto en... Lo he puesto en... Solo después del DAS tenemos que poner el sujeto, entonces ahí falta un sujeto antes del verbo. Ah, que sería DAS. Ajá. Ah, pues creo que eso es... Se me olvidó que... No. DAS. 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 En ese caso DAS es nada más un pedacito del sujeto, falta otro elemento ahí. Ajá. Good evening, teacher. Hello, Gladys, bienvenida. Son dos palabras las que componen el... El... El sujeto. Ahí ya puso uno. This... Vea la respuesta, dice no. This class starts at nine o'clock. Ajá. Ajá. Veamos la respuesta de la pregunta que está en la parte... Ajá. 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 Entonces ahí uno del sujeto, que sería DAS class. Ajá. DAS. DAS class. Un o'clock... Z-PORSO-CORSO-CORSO-CORSO-CORSO-CORSO-CORSO-CORSO-CORSO-CORSO-CORSO-CORSO. Um... Entonces sería... DAS, eh... Das código Starting at 8 o'clock. Ajá. Uh, ajá. Así es. Ah, sí. Ya zo. Ok, excellent. Y la otra duda era, en la parte, que si en la sección 2, ahora por la noche va a revisar hasta la 2.2, o sea, hasta el ejercicio 2 de la 2, valga la redundancia, o va a revisar toda la sección. Sí, ahora ya, como la clase pasada vimos, quiero ver, creo que vimos el 2.4, entonces solo nos quedan dos, y después de la clase de ahora vamos a poder hacer el 2.9 y el 2.12, los dos. Entonces, al finalizar la clase los muestro. Ajá, eso. Carlos Lemus, bienvenido también. Katia Lisbeth, también bienvenida. Adriana Michelle, hello, bienvenida también. Luis Alberto, bienvenido. Hello, good evening. Hello, good evening. César Montano, también bienvenido. Welcome to the class. Y creo que me falta Claudia Rebeca, también bienvenida. Hello. Hello. Alright, creo que ya los anoté todos por acá. Ah, Luz Marina, bienvenida Luz Marina. Welcome to the class. Excellent. Alright, thank you so much for joining me. Gracias por acompañarme. Bienvenidos nuevamente a otra clase. Ok. Este, esta va a ser la última clase de la semana y luego nos vemos nuevamente hasta el día lunes. Ok. Recuerde que las clases son de lunes a jueves. Esta semana no tuvimos clase de lunes, pero siempre vamos a respetar ese horario. Ok. De martes a jueves y la próxima semana, sí, de lunes a jueves. Ok. El día de ayer estuvimos explorando un poquito las partes de la casa, verdad, las partes del hogar. Así que vamos a ver si nos acordamos cómo decir algunas de ellas. Vamos a ver. Le voy a preguntar a alguien por acá que me diga el nombre de la sala. Ok. Vamos a empezar con eso. Vamos a ver. Voy a empezar con, eh. Vamos a ver. Luz Marina, ¿cómo se dice baño en English? Ajá. ¿Cómo se dice baño en English? Luz Marina. Ajá. 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 Ok, excellent. Vamos a ver. Diana, how do you say sala in English? Living room. Living room. Excellent. Ok, living room. Vamos a ver. Brenda. Brenda, how do you say cocina in English? Estamos hablando de la habitación, ¿verdad? Kitchen. Kitchen. Excellent. Ok, kitchen. Carlos Rubén, how do you say comedor in English? Eh, laundry room. El laundry room es el, el donde está la, la lavadora, la secadora. Ajá. Ajá. ¿Cómo sería comedor? Dining room, teacher. Casi, casi. Ajá. Casi, casi. Falta ahí. Ajá. Hay que ver la pronunciación. ¿Cómo era la pronunciación? Dining room. Ajá. Dining room. Dining room. Ok. Dining room. Ok. Excellent. Ok. Ahí tenemos la, 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 eh, la, la pronunciación correcta. Ok. Utilizando la letra I en inglés. Ok. Dining room. Ok. Y luego, pues, teníamos varios que eran muy comunes, ¿verdad? Como garage, eh, closet. Ok. Eh, pasillo. Vamos a ver si alguien se acuerda cómo decir pasillo. Le voy a preguntar a Carla Vanessa. ¿Cómo decimos el pasillo, Carla? O el corredor, ¿verdad? ¿Verdad? Un pasillo. Ajá. Hall. Excellent. Ok. Hall. Nice. Eh, vamos a ver. Le voy a preguntar a Cindy. Cindy, how do you say escaleras? No recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién nos puede ayudar? Stairs. Ajá. Stairs. Ajá. Stairs. Ok. Excelente. Y luego, pues, eh, pasamos a practicar un poco con elementos, eh, de, de muebles, ok, que teníamos dentro de nuestra casa, ¿verdad? Nada más por mencionar los más fáciles. Teníamos televisión, sofá, eh, carpet, teníamos, eh, refrigerador, ok. Teníamos pictures, ok, clock. Y ahí teníamos varios elementos, ¿verdad? La tarea, pues, era repasarlos, ¿verdad? Y practicarlos. Ya dentro de un momentito los vamos a usar nuevamente. Y, eh, bueno, me imagino que más de alguno pudo ver por ahí también la lista, eh, por ahí creo que la lista les, les, les ayuda un poco para extender un poco más el vocabulario, ok. Y lo que me gustaba de la lista que les compartí es que, pues, tenía ahí unos dibujitos, ¿verdad? Entonces, era un poco más fácil acordarse y también tenía unos jueguitos por ahí para que, eh, se pudiera aprender, eh, el vocabulario un poco más fácil, ok. Entonces, acá tenemos, eh, la pregunta que estábamos haciendo el día de ayer. What do you have in your house or what do you have in your apartment, ok. Y a la hora de hacer esta pregunta, eh, decíamos que vamos a utilizar el verbo have, ¿verdad? Que sería tener, decíamos que utilizamos a, únicamente cuando es un objeto y luego ponemos el número cuando es un número plural, ¿verdad? Eh, bueno, aparte de eso de que está en plural, acordémonos que cuando el elemento está en plural, eh, lo, eh, agregamos una s, ¿verdad? Ya que esa letra s es muy importante para hacer la diferencia entre, eh, el elemento que cuando solo hay uno y cuando hay varios, ¿ok? De igual manera practicamos con algunos elementos de, eh, de muebles, ¿ok? Pero para los muebles vamos a utilizar otra estructura, ¿ok? No es que sea la correcta, sino que también es otra estructura con la que podemos utilizar los muebles, ¿ok? Y con la que lo vamos a utilizar los muebles va a ser there is and there are, ¿ok? There is and there are. Vamos a ver. Me pudieran decir algunos elementos en singular de muebles que tengamos, ajá, singulares. Stub. Stub. Lamp. Sofa. Sofa. Ok, ajá. Table. Table. Tire. Ajá. Bed. Bed, ajá. Refrigerator. Refrigerator. Lamp. Lamp. Sorry. Lamp. Ok. Clock. Elevation. Elevation, etcétera, ¿verdad? Mirror. Ajá. Mirror. Excellent. Y a cualquiera de esos elementos también lo podemos poner en plural. Nada más que para ponerlos en plural, primero que todo, tenemos que decir un número específico y segundo le agregamos ese al elemento, ¿verdad? Para hacerlo plural, ¿ok? Por ejemplo, si usted tiene de casualidad tres televisiones, tendría que decir three televisions, ¿ok? Televisions. Ajá. Si tuviese unos dos sofás, two sofás, ¿ok? Es importante decir la S. Ahora, aparte de eso, vamos a utilizar there is and there are, ¿ok? Muy explícito acá. Utilizamos there is para elementos singulares y there are cuando sean más de dos, ¿ok? Es decir, que sean plurales. Acá tengo un ejemplo, ¿ok? Ya vimos la sección 2.6. Ahora quiero que elija, quiero que me describa su habitación, ¿ok? In my bedroom, ¿ok? In my bedroom. Por ejemplo, en mi caso, in my bedroom there is a bed and there are two pictures, ¿ok? Por cierto, tengo más cosas, pero nada más quiero que me diga tres, ¿ok? Quiero que me diga tres. Usted decide cuántas me dice con there is y cuántas con there are, ¿ok? Pero solamente necesito tres oraciones, ¿ok? Ahora, para la singular tenemos dos opciones. Podemos decir there is a bed o puedo utilizar el número uno, ¿verdad? There is one bed, ¿ok? Tengo cualquiera de esas dos opciones, pero no hay que combinarlas, ¿ok? No se pueden decir las dos. O digo a o digo one, ¿ok? Pero no hay que decir las dos. Y para plurales, pues es más que obvio que tengo que decir el número de elementos que tengo y poner el objeto en plural. ¿Ok? Así que hagamos tres oraciones, facilitas, ¿ok? Tres oraciones. Aún cuando decimos, digamos, there are lamps, porque es el final, entonces siempre tendríamos que decir one lamp. No, ahí como dice lamps, dice el número. Así como en este caso que yo digo cuántas pictures son. Ajá. Ajá. Entonces sería there are one lamp. Si solo es una, solo sería there is a lamp. Ajá. Pero, o sea, lamp termina con ese, no habría problema. Pero lamps es plural. Ajá. El singular de lamps es lamp, sin ese. Ajá. Ajá. Ah, pues sí, escribe más. Gracias. Ajá. 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 All right. Entonces, usted decide cuántas oraciones escribe con there is y cuántas con there are. ¿Ok? Pero solamente necesito tres oraciones. ¿Ok? Three sentences. ¿Ok? Three sentences. Vamos a ver. Empiezo con Anthony. Vamos a ver. Anthony, tell me your three sentences. In my bedroom, I have a bed, a pillow, and a fan. Ok. Utilicemos there is and there are. Ajá. Dígamelo nuevamente y utilicemos there is and there are. In my bedroom, there is a pillow, and there is a bed, and there is a fan. There is a fan. Excellent. Thank you so much. Let's see. Cesar, tell me. In your bedroom. In my bedroom, there is a bed, there is a picture, and there are curtains. There are curtains. Excellent. Nice pronunciation. Let's see. Let's go with Dennis Rodriguez. Tell me. In your bedroom. In my bedroom, there is a bed. There is a sofa, there is a sofa, and there are three pictures. There are three pictures. Excellent. Ok. Ok. Vamos a ver. Let's go with Katia Lisbeth. Tell me, please, three sentences. In my bedroom, there is a mirror, there is a bookcase. There are two pictures. There are two pictures. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver. Vamos ahora con Claudia Lisbeth. Claudia Lisbeth. Tell me. Three sentences. In my bedroom, there is a bed, there is a closet, there is a curtain. Ah, ok. Sería singular o plural ahí. ¿Cuántas son? Hola. Ok. Entonces, ahí sería de risa corti. Ajá. Sino a S. Ajá. De risa corti. Ajá. Excellent. Let's see. Dennis Lue. Hi, Dennis. Tell me. Your three sentences. In my bedroom, there is a bed, there is a desk, there is a mirror, there are pictures. Ok. En ese caso, como están plurales, no decimos A. Ajá. El A es solamente para singular. Entonces, sería there are pictures. Ajá. Ok. Ok. Vamos a ver. Y finalizo con K. Estefany Sosa. Let's see. Estefany, tell me three sentences. In my bedroom. There is a bed, there is a closet, and there are two curtains. Ok. There are two curtains. Ajá. Curtains. Ok. Excellent. Nice. Entonces, ahí tenemos una práctica bien, bien pequeña y bien rápida. Ok. Vamos a incluir otros elementos, ya que con el there is and there are, podemos incluir otros elementos. Ok. Los cuales tienen que ver con la práctica que, con la práctica que tenemos en plataformas. Ok. Así que, nuevamente, solo para que quede claro lo del there is and there are, recuerde que there is se utiliza para singular y el there are, pues únicamente para plural. ¿Verdad? Decíamos que con there is es importante que como es singular y solamente es uno. Ok. Tenemos que utilizar a. ¿Verdad? Y esto lo podemos utilizar con los muebles y también con este, las habitaciones de nuestra casa. Ok. Ahorita practicamos con los, con los muebles. Aquí también tengo un ejemplo con las habitaciones de la casa. Es decir, que puedo decir I have. Ok. O puedo decir there is and there are. ¿Qué significa there is and there are? Significa I, ok. I, de, de, de encontrar I, ok. Por ejemplo, hay, hay dos, dos, dos fotos. Hay una cama. Ok. Eso significa there is and there are. Ok. Ese I, ajá. Lo que uno puede encontrar en la habitación y en este caso en la casa hay un, hay una sala. Ok. Hay una sala en mi casa. There is a living room in my house. Ahora, para there are, ok, muy importante, recuerde que podemos poner el there are, pero cuando decimos there are, ya nos tenemos que cambiar a un número. O si no sabemos el número determinado, por ejemplo, si usted tiene muchos zapatos en su cuarto, ¿Verdad? Y no los puede ni contar. Usted nada más puede decir there are shoes. Ok. There are shoes in my house. Ok. Hay zapatos en mi casa. Ok. No sé cuántos pares son. Entonces, si no sabe el número, pues simplemente dice there are. Y si sabe el número exacto, pues puede meter el número ahí, ¿Verdad? Así como está ahí en amarillito, para que sea más específico, ¿Verdad? Entonces, ese es el tema. There is and there are. Y vamos a ver otras variaciones que le podemos incluir a este tema de there is and there are. Ok. Así que vamos a empezar y vamos a aprender el día de ahora cómo utilizamos estas palabras. Ok. Las primeras tres que vamos a utilizar serían a, no y any. Ok. Ya hicimos práctica con a, ¿Verdad? Ahí ustedes me estuvieron diciendo algunos ejemplos de cómo se utiliza a. Ok. Por ejemplo, there is a TV in my bedroom. Ok. O there is a bed. There is a fan. There is a closet. Por ahí me estuvieron dando varios ejemplos. ¿Verdad? Por cierto, el there is lo podemos contractar como there's. Ok. There's. Y no hay ningún problema. Ok. Se puede contractar de esa manera. La otra palabra que vamos a aprender es la de no. Ok. No. Entonces, ¿Qué significa no? No significa pues prácticamente que no tenemos eso, ¿Verdad? Que no tenemos eso. Ok. Entonces, lo diferente es que no es not, no es con T al final. Ok. Imaginémonos que este no significa cero. Ok. Significa cero. Por lo tanto, there is no microwave oven in my kitchen. Ok. Un ejemplo, nada más, ¿Verdad? There is no microwave oven in my kitchen. Primero que todo, tiene que estar en singular. Y segundo, solo ponemos no. Así que ahorita quiero que escriba por lo menos dos oraciones utilizando no. Ok. De algo que usted no tenga en cualquiera de las habitaciones de su casa. Ok. Es decir, que hay cero de eso. Ok. Por ejemplo, alguien pudiera decir there is no car in my house. Ok. No hay carro en mi casa. O there is no. Or there are. Sorry. There is no closet in my bedroom. Ok. Algo que usted no tenga. Ok. Incluso algo, algo loco. Por ejemplo, there is no car in my, in my bedroom. Ok. No hay ningún carro dentro de mi, de mi, de mi habitación. Ok. La cosa es practicar, ¿Verdad? Utilizando no, que significa cero. Ok. Solo dos oraciones y empiezo a preguntarles por acá. Vamos a ver. Diana, do you have an example? There is no oven in my bedroom. Ok. Oven. Ajá. Oven. Ajá. También se puede. La otra es con A, ¿Verdad? No. Con no. Ajá. La dos es con no. Ajá. There is no dishwasher in my bedroom. Ok. There is no dishwasher in my bedroom. Ok. Perfect. Si se fijan, en este caso no estamos utilizando A, ¿Verdad? Sino que únicamente no. Ajá. No. ¿Qué significa cero? Pues, ¿Qué significa cero? Vamos a ver. Le voy a preguntar ahora A. Vamos a ver. Alexis, tell me your examples. There is no TV in my bathroom. Ajá. There is no TV in my bathroom. Ajá. And there is no car in my living room. There is no car in my living room. Ok. Perfect. Vamos a ver. Carlos Rubén, tell me your examples. Eh, there is no shower in my living room. Ajá. Ajá. And... ¿Tiene que ser con A, la otra? No. Las dos tienen que ser con no. Ajá. Ajá. There is no toilet in my bedroom. Ok. There is no toilet in my bedroom. Ok. Excellent. Eh, vamos a ver, Luis Alberto. Tell me your example. There is no mirror. There is no mirror in my bedroom. There is no mirror in my bedroom. Ajá. There is no clock in my kitchen. There is no clock in my kitchen. Perfect. Y finalizo con Ana Laura. Vamos a ver, Ana Laura. Tell me your examples. There is no bed in my kitchen. Ajá. And there is no car in my bedroom. There is no car in my bedroom. Ok. Excellent. Now. Ya tenemos ejemplos con A. Ya tenemos ejemplos con no. Ahora vamos a ver cómo utilizamos any. Any tiene cierta similitud con no. Ok. Porque ambos significan cero. Ok. La única diferencia es que any únicamente lo puedo usar con negativos. Ok. Y si se fija, there is, there is a and there is no. Aunque no significa cero, la oración está en afirmativa. Ok. Porque cuál sería la parte negativa de is. ¿Quién se acuerda cuál es la, cuál es el verbo negativo de is? Isn't. Isn't. Ajá. Por lo tanto, si quiero utilizar any, tengo que tener a ley any. Perdón. Tengo que tener a ley isn't. Ok. Porque isn't y any van de la mano. Ok. Sin embargo, con no, ahí no hay problema. Ok. Porque ahí sí tiene que ir en afirmativo. Vamos a ver un ejemplo utilizando any. Ok. Tengo isn't, lo que me acaban de decir. Ok. There isn't. Y acá tengo un ejemplo. There isn't any microwave oven in my kitchen. Literalmente estoy diciendo lo mismo. Ok. Estoy diciendo que no hay. Ok. O que hay cero. La única diferencia es que any, obligatoriamente, el is tiene que ir en negativo. Es decir, que tiene que decir isn't. Ok. Isn't. All right. Entonces, tengo there isn't any y el elemento está en singular. Ok. Porque ahorita estamos practicando con los singulares. Así que nuevamente, si quiere las mismas oraciones que escribir, vuelva a escribirlas en negativo. Utilizando any o ponga dos extra. ¿Verdad? Entre más practica, mucho que mejor. Ok. Así que escribamos dos oraciones utilizando isn't any. O las que escribió con no, trate de cambiarlas a modo de que sea isn't any. Ok. La cosa es que tenemos que tener varios ejemplos de las tres formas. Ok. Tenemos que tener varios ejemplos de las tres formas. Y luego les pido que me lean sus oraciones. Ok. Una vez más, con there is no, pues la oración iba en afirmativo, aunque tengamos la palabra no, está en afirmativo. Pero para any, es obligación tener el isn't. Ok. El isn't. Empezamos entonces. Entonces, eh, quiero ver, le voy a preguntar a, vamos a ver, Katia Lisbeth, ¿me puede leer sus oraciones, please? There is any bed in my living room. There is any bookcase in my kitchen. Ok. Excellent. Nada más que la pronunciación sería isn't. Ajá. Isn't. Ok. Isn't. Let's see. Adriana, Michelle, tell me two examples, please. There isn't any cell phone in my bedroom. Ok. Thank you so much. Vamos a ver, Carlos Antonio Lemos. Tell me two examples, please. There isn't any television in my bedroom. There isn't any sofa in my bedroom. Ok. Excellent. Let's see. Alba, tell me your examples, please. There isn't any television in my house. Ok. There isn't any car in my house. Ok. There isn't any microwave. Microwave. In my house. Microwave. In my house. Ok. Excellent. Microwave. Ok. Microwave. Microwave. Excellent. Y finalizo con Claudia Beatriz. Let's see, Claudia. Se le escucha algo cortado, Claudia. No sé si tiene problemas ahí con el micrófono. ¿Hanlo conectado bien? ¿Ahora? Ahora sí. Ajá. There isn't any of us in my bedroom. Ajá. There is any water in my bedroom. Ok. 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 Thank you. Excellent. Ok. Entonces ahí tenemos los tres, las tres tipos de palabras que podemos utilizar con singulares. Ok. Ahora vamos a ver cuáles podemos utilizar con there are. Para there are vamos a utilizar casi las mismas. Únicamente que en lugar de decir un número, también podemos decir some, que significa algunos. Ok. O algunas. Así que es imposible para nosotros saber el número. Ok. Por ejemplo, si usted tiene bastantes camisas en su casa, eh, perdón, en su cuarto, ¿verdad? Y ni sabe cuántas tiene, usted puede utilizar some. Ok. Some es un sinónimo también de many. Ok. Por eso usted también conoce la palabra many. Ambas son similares. Ok. Some or many. Ok. Some or many. Así que acá tengo un ejemplo. There are some pictures in my bedroom. Ok. Noten que la palabra pictures está en plural, ¿verdad? Porque, pues, porque digo que son varias. Ok. Si solamente fuese una, tendría que utilizar there is. Ok. Pero en este caso, como son varias, ok, o son algunas, utilizo some. Ok. Y la palabra va en plural. Ok. Ahora tratemos de pensar en, pensar en algo que tenga en su casa que no lo puede contar y que es imposible, ¿verdad? Así como los shoes, por ejemplo. There are some shoes in my house. Ok. O algo que usted tenga ahí en su hogar o en su cuarto que no lo, no, no sabe ni contar. T-shirts. T-shirts, ajá. Podría ser una también. T-shirts, ajá. Así que hagamos la oración, ok, utilizando there are some. Ok. There are some. Y luego les pregunto, ok. Con una o dos oraciones está correcto, ok. Algo que tengamos en casa que sea así bastante, que ni sabemos cuántas son exactamente. Ok. Y con eso vamos a practicar ahorita. Vamos a ver. Alejandra, tell me your example, please. There are some pants in my closet. Ok. There are some pants in my closet, ok. Es cierto, ni yo sé cuántas tengo, ok. Ajá. There are some pants, ok. Nice. Vamos a ver. César, tell me your example. There are some cars in my yard. There are some. Cars. 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 De, de. Carros. Ok, ok. There are some cars in my yard, ok. Me imagino que de juguete. O carros así, de manejar. Alright, vamos a ver. Jennifer. Jennifer, no de mí. There are some papers in my desk. There are some papers. Ajá, in plural. Ajá. There are some papers in my desk. Ok. Excellent, ok. Casi que ni los podemos contar de tantos que hay guardados ahí, ¿verdad? Nice. Vamos a ver. Voy con. Déjeme ver. Andrea Beatriz. Let's see, Andrea. Tell me your example. There are some books in my house. There are some books in my house. Excellent, ok. Especialmente cuando compran la enciclopedia, ¿verdad? Que ahí son bastantes libros y ni sabemos cuántos hay ahí, ok. Excellent, ok. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de cómo utilizamos some cuando es en plural, ok. También para there are podemos utilizar no, ok. Y si se fijan, si comparamos there is no con there are no, no tenemos ningún cambio, ¿verdad? Más que el uso de la S. Dígame. Fíjense que tengo una consulta porque hay unos adjetivos de cantidad que son específicamente para cosas que no se pueden contar. Así como la sal, como los granos de sal, los granos de azúcar. No aplica esto, ¿verdad? Son otros. Sí, son otros. Ajá, acá solamente les muestro estos, ya que son los que va a encontrar por ahorita en la plataforma, pero sí también tenemos esos, los que son para contables y no contables. Ajá, ajá, ajá. A ver, eso quería saber. Gracias. No problem, no problem, ajá. All right, entonces siempre igual para no, ok. También podemos hacer lo mismo. Únicamente que tengamos cuidado, ¿verdad? Con utilizar el elemento en plural, ok. Ya practicamos ahí con no, así que no lo voy a hacer que practiquen con S. Ahora, para any, aquí sí vamos a practicar con any, ok. En el caso del singular utilizaba isn't. ¿Qué creen que voy a utilizar para plural? Aren't. Aren't, ¿verdad? Aren't. Ajá, ya que eso sería el que acompaña a any en este caso, ok. Nada más que de forma plural, ok. Así que, bueno, acá me equivoqué, puse charis y es chairs, ok. Arm chairs, así que acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Siempre teniendo cuidado de incluir la letra S en la palabra, ok. Así que de eso sí vamos a practicar porque me interesa que manejemos el negativo con el aren't y el any, ok. Así que escribamos una o dos oraciones, ok, please. Nada más de práctica. Y ya luego, después de eso, pasamos a practicar en grupos pequeños, ok. Así que los últimos ejemplos por acá. There aren't any. Y ponemos ahí elementos en plural que no tengamos en nuestro hogar, ok. O en nuestro, en nuestra sala o en nuestra habitación, ok. Por ejemplo, en mi caso, there aren't, there aren't any sodas in my, in my bedroom, ok. There aren't any sodas in my bedroom, ok. Ok, vamos a ver, le voy a preguntar a alguien por acá. Let's see, let's see, let's see. Vamos a ver. Dennis Rodríguez, can you tell me an example? And there aren't, there aren't any flowers in my bedroom. There aren't any flowers, excellent. There aren't any flowers in my bedroom, ok, excellent. Vamos a ver, déjeme ver, aquí me le pregunto. Vamos a ver, Brenda, tell me an example, please. There aren't any flowers in my yard. There aren't any flowers in my yard, perfect. Let's see, Carla Vanessa. There aren't any coffee tables in my living room. Ok, there aren't any coffee tables in my living room, ok, excellent. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. Ahora, ya vimos las tres partes, ¿verdad? Ya vimos cuando utilizamos singular, cuando utilizamos plural y especialmente cuando utilizamos any, ok. Ya que tiene que estar el verbo en negativo, ok. Ahora vamos a hacer una pequeña activity en grupos, ok. Y lo primero que haga, lo primero que quiero que haga es lo siguiente, ok. En su cuaderno, ahí o en su libreta, no sé lo que utilizará. Quiero que elija uno de estos cuatro, una de estas cuatro habitaciones, ok. Una de esas cuatro habitaciones. Elija una de ellas y escríbala por ahí, ok. Escríbala por ahí, elija una. Tenemos living room, kitchen, bedroom o bathroom, ok. Así que ya pusimos por ahí, elegimos una y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a escribir cinco oraciones describiendo lo que hay dentro de esa habitación utilizando there is or there are, ok. Ok, ahora mi recomendación sería tratar de mezclar las oraciones, ok. Es decir, puedes usar unas con there is a, puede utilizar otras con there are some, puede utilizar otras con there is no o there are no. O puede escribir otras utilizando there isn't any o there aren't any, ok. La idea es que vayamos variando ahí las oraciones, ok, a modo de que tengamos diferentes oraciones de diferentes tipos, ok. Les voy a mostrar acá un ejemplo que yo hice, ok. El ejemplo que yo hice es utilizando el garage, ok. Y yo les voy a describir acá lo que tengo y lo que no tengo en mi garage, ok. Para esto estoy utilizando diferentes palabras que sean singulares o plurales, ok. Por ejemplo, in my garage there is a car, ok. There is a car, there is no refrigerator, ok. There aren't any bathtubs, ok. There aren't any bathtubs. There are some tools, ok. There are some tools que serían herramientas, ok. Ok, y creo que tengo una más, ajá. There isn't any refrigerator, ok. Que ya la tenía anteriormente, nada más que la tenía solamente como no, ok. Entonces es lo único que va a hacer, ok. Escribimos cinco oraciones, tratemos de que unas sean singulares, otras plurales, otras afirmativas y otras negativas, ok. Les voy a dar dos minutitos para que las escriban y si tienen alguna duda, activan su micrófono y me la dejan saber, ok. Así que dos minutitos para que escriban sus cinco oraciones, describiendo lo que hay o lo que no hay dentro de la habitación que usted eligió, ok. Ok. Una pregunta, teacher, para platos es da drash, ¿verdad? Eh, la palabra platos, ajá, sería dishes, 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 no problem. Ok, un minutito más para que escribamos las cinco oraciones. Teacher, una consulta, si yo estoy eligiendo living room, puedo decir there is, ah, o in living room, eh, television. Eh, no, ahí podría decir, al principio podría decir in my living room, y luego dice las oraciones cuando there is o there are. Sí, la habitación la puede poner al inicio. Ok, un par de segunditos más. Recuerden que puede ser oraciones afirmativas, negativas o plurales o singulares, ok. Ok. Si tiene alguna otra duda, con alguna palabra de vocabulary, me lo deja saber y le puedo ayudar ahorita. ¿Y flores, cómo se escribe o se pronuncia? Se dice flowers, ajá. Flowers. Flowers, lo voy a escribir por acá. Flowers. 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 Ok. Así que vamos a pasar a los grupos pequeños, ok. Y cada uno toma turnos para leer sus oraciones, ok. Si por casualidad terminan rápido, ok. Porque cada uno simplemente va a leer sus oraciones, ok. Si termina rápido, lo que pueden hacer rapidito para, para seguir practicando sería hacer preguntas con do you, ok. ¿Se acuerda que ayer practicamos, o antier parece que fue que practicamos haciendo preguntas con do you? Por ejemplo, do you, do you watch TV at night, ok. La cosa es que no, 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 no dejemos de practicar, ¿verdad? Cuando terminemos esto, según quedan un par de minutitos por ahí, podemos también hacerle preguntas a nuestros compañeros, ok. Pero lo primerito que hay que hacer es únicamente leer las oraciones, tratemos de ayudar a nuestros compañeros. Si de repente fallan ahí con alguna pronunciación o utilizan en y con afirmativo, también podemos ayudarle, ¿verdad? A modo de que sigamos aprendiendo y que practiquemos más, ok. Así que vamos a los grupos pequeños. Ahorita, permítanme, solo voy a arreglar algo acá. All right. All right. Entonces vamos a los grupos pequeños en 3, 2, 1. Here we go. Hola. Hello. Hola. Hello. Vamos a ver, ¿quién va a iniciar? There is a TV in my living room. There is no bed in my living room. There isn't any flower in my living room. There are some, I'm sure, there aren't any shoes in my living room. Ok, excellent. Nice, nice. Vamos a ver, ¿quién sigue? Por cierto, Juan no nos va a colaborar porque él tiene un problemita ahorita. Entonces, un problema técnico por ahí. Entonces, no nos va, solo va a escuchar, ok. No va a participar. En mi living room, there, there is a TV. En mi living room, there is no flowers. En mi living room, there aren't any lamps. En mi living room, there aren't some pictures. En mi living room, there isn't any table. Ok, léamela otra vez la segunda, please. There is no flowers. Ok, ahí como usa there is, la palabra tiene que estar en singular. There is no flower. Flower. Ajá, flower es en singular. Flowers está en plural, ok. Pero ahí lo demás está nice. Thank you. Ok, thank you. Vamos a ver, next. Voy a ver cómo van los demás grupos. En mi living room, there is a test. There is no shower. There are some notebooks. There aren't any tables. There aren't any books. Ok, next. Hago que solo yo falto. En mi kitchen, there is a stove. Así es. Stub. Stub. There are some chairs. There are some chairs. Diego, Anthony. Do you watch series on Netflix? Yes, I do. Ok, nice. Dennis Rodríguez, do you watch the dishes? Y ahora hacemos preguntas. Hello. Hello. Ok, terminamos? Yes. Ok, excellent. Aún tenemos un minutito para hacer preguntas, ok. Así que vamos a ver. ¿Alguien quisiera empezar a hacer preguntas? Yes. 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 Cesar. Do you have towels in your bedroom? no hay datos no hay datos verdad porque la pregunta empieza con a la red vamos a ver césar agarra una pregunta tiene que ser con do puede ser también con cualquier actividad por ejemplo do you watch tv do you play soccer o puede ser con también con elementos de there do you watch tv in your bedroom no i don't no i don't andrea michelle adriana michelle do you play soccer yes i do ok excellent y adriana hágale la última pregunta alejandra y ya luego con eso terminamos okay alejandra do you try to work no i don't okay excellent thank you so much okay excellent people vamos a regresar entonces al grupo principal okay thank you bye bye all right welcome back excellent all right people nice job okay excellent job ahora ya que terminamos esa parte pues podemos pasar a explorar las últimas dos actividades que nos quedan de la sección número dos okay y pues con eso damos por finalizada la sección número dos okay primero en la sección número dos punto nueve acá tenemos que seleccionar ya sea there is a there is no there are no o there are some okay de acuerdo a lo que nos quieren dar a entender las dos oraciones ok entonces acá es muy importante guiarse por la primera para ver cómo responde la otra persona ok 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 aparte de eso que tenemos que tenemos que poner atención si es singular o plural el elemento del que estamos hablando verdad entonces acá tenemos por ejemplo i have some chairs in the kitchen ok eso dice la persona a i have some chairs in the kitchen por lo contrario la persona de va a decir ok perdón i have some entonces buscamos el sinónimo entonces vemos si está afirmativo o negativo verdad en este caso está afirmativo por lo tanto acá tenemos que seleccionar la respuesta que tenga el elemento plural ok y que esté en afirmativo verdad por ejemplo ya la tercera está en negativa ok entonces acá ya podemos jugar con el no y podemos jugar con el any ok y siempre tomando en cuenta si el elemento está singular o si está plural ok así que tenemos cinco oraciones a las cuales tenemos que buscarle el significado o mejor dicho el complemento correcto ok las primeras dos son afirmativas por lo tanto buscamos los complementos afirmativos correctos y las últimas tres son negativas ok ok luego vamos con la sección 2.12 ok dice lea el texto del listado ok seleccione los artículos correctos de cada casa acá nos explican la casa de dos personas primero la casita de sandra cisneros ok y la casa de los nativos americanos en arizona ok acá en estos pequeños artículos nos describen qué es lo que podemos encontrar y qué es lo que no podemos encontrar en cada una de estas casas ok pero nos vamos a enfocar únicamente en lo que podemos encontrar ok entonces acá primero tenemos tres oraciones que podemos complementar con información de la casa de sandra cisneros ok ahora para no complicarnos únicamente tenemos que utilizar una de todas estas palabras ok o de todas estas frases ok entonces por lo menos acá tenemos tres chairs ok entonces esta palabra esta frase o las dos palabras tiene que ir en una de estas ok todo de acuerdo a lo que tengamos acá en el artículo ok e incluso en este caso cuando tenemos el wood burning stove que sería una cocina de leña ok o de o de madera que se quema ok lo más importante o lo más correcto sería copiar y pegarlo verdad para que no nos haga para que no nos no nos genere ninguna ningún inconveniente acá el guión ok pero de ahí lo demás para evitar también problemas a la hora de la escritura sería copiar y pegarlo nada más que utilizando o en el espacio correcto verdad si se fija para sandra cisneros tenemos dos oraciones plurales y una singular entonces por ejemplo no vamos a poner many books ok aquí verdad porque no pega ok there is a many books o sea no pega verdad o sea ya sabemos que con there is tengo que buscar un elemento singular ok entonces acá tengo lo de sandra cisneros y tengo lo de lorraine nelson ok que sería la otra persona eh que describimos por acá ok y ya con eso pues finalizamos eh las la sección número dos ok el día eh lunes como les repito vamos a tener las siguientes clases el día lunes y el día lunes empezamos con la sección número tres ok la próxima semana nos vamos a enfocar en eh trabajar en el primer examen ok así que durante este fin de semana primero que todo tratemos de eh finalizar la sección número dos ok y luego mi recomendación sería empiece a explorar el examen ok eh yo mañana día viernes ok tengo que trasladar notas así que eh más o menos mañana alrededor de las 10 de la noche yo estaría trasladando las notas de lo primero que tengan eh de la sección 1 y de sección 2 ok así que la idea sería que para mañana desde las 10 ya tengan por lo menos las las primeras dos secciones completas ok durante el fin de semana recuerde practicar ok y trate de avanzar un poco el examen ok recuerde que el examen eh no hay ningún problema el examen lo puede hacer en cualquier momento no no se bloquea ni nada por el estilo dígame Claudia y si ya terminé todas las secciones no hay ningún problema tampoco no no hay ningún problema yo voy a trasladar lo que lo que tenga ajá 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 ahí no hay ningún problema pero mañana para evaluar si son son las dos unidades dicha sí para mañana si son las primeras dos secciones las primeras dos secciones eh a las 10 de la noche pasó nota yo entonces trate de que antes de las 10 de la noche ya tenga algo de avance eh Brenda dígame y ya al pasar de nivel ya no se puede ver lo que uno hizo en el nivel anterior sí creo que así pueden revisar lo del módulo anterior ajá creo que les aparecen los dos el módulo 1 y módulo 2 ajá cuando entra a su a su curso a mejor dicho cuando entra a su cuenta aparecen los dos aparece el módulo 2 y abajo aparece el módulo 1 no sé si bueno por lo menos a mí sí me aparece pero no sé si a ustedes les aparecerá ajá sí sí a mí sí 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 aparece ajá 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 all right entonces ahí está también para revisar esa parte ¿verdad? eh antes de irme vamos a ver a Alexander Aldair está por acá eh Andrea Beatriz sí yes present thank you eh Carlos Antonio González Claudia Lisset Claudia Lisset no es un Delmi Saray Denis Lue present thank you Denis Rodríguez present excellent y Katherine Yvonne present ok dígame Claudia ayer entre tarde y luego no pregunto al final entonces no sé si me tomo a ver sí sí ya la había anotado gracias gracias ya la había entrado al bajar el dinero sí también creo que los únicos que faltaron ayer fue no tengo a Ana Laura de ayer ni a Karen Stephanie Sosa creo que tuvo problemas para entrar ¿verdad Karen? pero no sé si pude ingresar no al final no pude ingresar ok Carla Vanessa Katherine Yvonne y Luis Enrique son los únicos que no tengo desde ayer ajá yo sí subí ayer te eché ah subí ayer ahorita no ok entonces lo arreglo no worry alright sí pero ahí todos están bien ok ya los había anotado por acá alright dígame Cindy no sé si tenía una pregunta en ese caso entonces solo sería la sección 1 y 2 la que va la que va a revisar el día de mañana sí solo la 1 y 2 el examen como les repito hasta la próxima semana más o menos ahí por por jueves ya tendría que estar finalizado el examen ajá pero para mañana solamente voy a revisar o voy a trasladar las notas de la sección 1 y 2 gracias alright ok people excellent gracias nuevamente espero que disfruten su fin de semana y nos vemos el día lunes ok recuerde que mañana no tenemos clases ok bye bye have a good night bye bye